Por aquellos que necesitan una mano, una sonrisa y que merecen una mirada. Por todos aquellos que requieren un apoyo. Por ellos estamos aquí. Por ellos vemos. Por ellos existe el DIF. Mirar por estas personas es lo que nos mueve y nos alimenta como institución. Mirar por los demás. Para ayudarlos. Y mirar a través de ellos sus experiencias de vida. Esto es mirar. Mirar por los demás. Para brindarles mejores condiciones de vida a los niños en situación de calle, nuestro programa de becas les ofrece la opción de dejar las calles y continuar sus estudios. Opción que decidió aprovechar Sandra Elizabeth. Antes yo andaba en los cruceros. Yo limpiaba carros, pedía dinero. Yo desde que estaba en los cruceros, yo decía, yo quiero estudiar y quiero ser algo. Yo así pensaba, yo decía, no, yo quiero ser doctora, así. Y a la vez se me iban las ilusiones. Porque yo decía, no, pues a lo mejor mis papás no tienen los recursos para poder seguir los estudios y ser lo que yo quiero. A mí cuando me dieron la beca, pues sentí padre. Porque yo dije, no, pues me van a dar la oportunidad de estudiar hasta donde yo quiera. Me dio, me dio bastante alegría. Me dijeron que me iban a dar apoyo hasta donde yo estudiar. Oportunidades como la que me dieron a mí, yo creo que no tan fácil las hallan. Yo creo también la gente ha notado la diferencia de que soy otra. Yo me ponía a pensar, decía, ay Dios mío, regresar a lo mismo de antes, yo creo que ya no. Y la verdad, pues estos apoyos están padres. Mirar por aquellos que no cuentan con recursos para atender una enfermedad es muy importante para el DIF. Y afortunadamente, hemos podido hacer llegar estos recursos a quienes los necesitan. Cuando dijeron que era un tumor, en el mero centro donde hace cruz, ahí tiene tumor el niño. Fue desastroso para nosotros, para mi esposo y para mí. Tú no sabes lo que siente uno al ver que necesitas el medicamento y que no hay dinero para apoyarte. Tiene uno que tocar puertas, a veces unas se abren, otras no. A las dos semanas de recibir sus radioterapias, él empezó, recuperó su vista de nuevo. Para nosotros fue algo maravilloso. Cuando en el DIF nos dijeron que nos iban a apoyar con el medicamento también. Fantástico, qué bonito. Cuando vamos y recibimos nuestros apoyos, qué bien, porque para nosotros es algo que no tiene precio. Hemos podido salir de todos esos problemas gracias a la familia, el apoyo que nos están dando ustedes. Y sinceramente siento que es un apoyo muy grande. Nosotros estamos muy agradecidos con el DIF, con la señora aquí actualmente, porque sí nos sacan de un gran apuro. El DIF nos apoya con este, con un cartucho. Y el DIF nos apoya también con vales para los estudios o para análisis cuando lo requieren. Y pues también quiero agradecerles por habernos brindado la atención que debemos haber recibido para seguir adelante. Mire del DIF, mi agradecimiento para todo el personal que nos ha echado la mano. Yo creo que hasta donde ha sido posible ya está un poquito más. Y yo ojalá y que esta institución siga adelante, que siga apoyando a las personas que como nosotros lo necesitamos. Nuestros programas alimentarios han hecho posible la nutrición de miles de niños. Su sano desarrollo es nuestro anhelo y gracias a la valiosa participación comunitaria, lo estamos logrando. Nos piden el boleto, entonces, también, si no tienes el boleto, puedes pedir tu desayuno y que nuestras mamás paguen. Uno de mis favoritos es el hot dog. Hay veces que sirven hamburguesas, tacos de bistec, jamón empanizado y los bolis, que también gustan mucho porque están hechos con leche. Por eso, cada vez que comemos en el comedor de esta escuela, podemos correr más rápido, también podemos jugar, ser más activos. Les diría gracias, porque ya me alimenté, ya mi organismo ya está listo para otra vez volver al estudio. Entonces, gracias aquí al Copusi, podemos comer a gusto sin que la tierra de la escuela vuelan nuestros lonches. Mirar por la armonía en las familias potosinas es fundamental para promover que se mantengan integradas. Nuestros programas de atención a la violencia son la alternativa para las personas que desean aprender a vivir con tolerancia, respeto y amor. Yo fui violento en muchas ocasiones. Pues, este, agresión verbal, agresión física, golpes. Era un terror, ¿no? Estar viviendo ese tipo de situación, ¿no? Y, este, a mí se me preocupaba mucho, más que nada a mis hijas. Llegó este caso de la niña que se quiso suicidar, fue ahí donde ya empezamos a, como a ver, ¿qué era lo que más seguía, no? Y parar, frenar. Uno, cuando llega en esta situación de violencia, uno siente que se le acaba la energía. Pero, se ve que no, que no, 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 no es ahí donde uno queda, sino hay más allá que ver, ¿no? Y eso gracias a que hay esos apoyos, que es CABIF, que es PRODEP, que es TIFF. Algo muy importante, primeramente el reconocimiento de que yo como persona soy violento, ¿no? Sí, sí he mejorado en cuanto a la relación. Yo creo que ya lo han notado y me lo han platicado. Aparte de eso, yo estoy compartiendo esa experiencia de las sesiones a las que he acudido para trasladar no tan solo a mi familia, sino a mi trabajo. Se ha visto mucho cambio en la casa. El mundo lo estamos viendo de otra manera. No es nada fácil, pero ahí vamos, casi de la mano todos, las niñas y en pareja particular. Ha contribuido, yo creo que decididamente al menos en nuestra familia, ¿no? A que la relación como familia y como pareja, bueno, pues sea mejor. Porque la verdad que son una buena oportunidad, una oportunidad muy importante para a veces volver a nacer, ¿no? Y que no nos dejan solos, nada más es cuestión de que uno se les diga. Es la oportunidad, francamente, de la vida. Es la oportunidad para ser mejores como persona. Pues sobre todo darle las gracias, ¿no? Que existen como institución y que es un aliado. Nuestro programa de proyectos productivos promueve el desarrollo sostenible en las zonas más alejadas de nuestro estado. Además, involucra a la población en su desarrollo y bienestar. Mirar por ellos los ayuda a avanzar y mejorar su calidad de vida. También hubo reunión aquí en la galera, nos dijeron que si había esa oportunidad que nos daba, que nos llegaba el proyecto de producto de la panadería. Casi aquí con todas mis compañeras estamos muy contentas y también emocionadas porque estamos trabajando bien. Vendemos casi 300 piezas de pan al día, sí, todos los días. El señor que vino, que nos enseñó el pan, es el señor que se llama Lalo, que es del DIP estatal. Nos sirve para ayudar a la familia y para nosotras. Pues yo pienso que están muy contentos también la gente porque dice que ya no vamos a estar batallando, estar comprando pan duro, dice que porque ya vamos a comer pan calientito aquí en San Francisco, Coyala. Antes porque no teníamos trabajo y ahorita ya tenemos donde trabajar y echar muchas ganas para salir adelante. Cachicha señora Guillermina que probaría pan porque han pan bien ticú. Yo le estoy diciendo que pase la señora Guillermina a probar el pan porque está muy sabroso. Mirar por la rehabilitación de su cuerpo, por la rehabilitación de su mente y por su integración a la sociedad es nuestra misión y la estamos logrando al otorgarles las herramientas adecuadas. Yo me accidenté en donde andaba trabajando aquí en Abastos y me accidenté con una bazooka que se me viene encima en la espalda. Pensaba que yo ya no, ya nunca me iba a levantar de la cama. Pues a mí me ha ido muy bien, ¿para qué voy a negar lo que me ha ido mal? Yo he estado bien ahí, me ha tratado bien la gente ahí. Y no, pues siento como mucho, como alivian y que yo digo, voy a seguirle a luchar, sigo que siga luchando con mi vida. Adelante con todo lo que, lo que venga para adelante. Somos igual, como tú estás malo y yo estoy bueno, pues somos los mismos, somos igual. Pues es que me gustó eso de, pues que una tienda, pues que ellos me apoyaban y que me ayudaban. Y yo dije, pues, póngale, yo me pongo medio día y luego ya que me ayuden algo y, y eso me gustó a mí. Ya me dijo la, la, la doctora ahí, la del Diva Estatal, ya que, que si me pongo agustado, sí, que le echo y ganas, que le echo y ganas, que le echo y ganas, ya luego a poco ya me ponen algún, algo para que ya camine con, con algunos bastones y algo. Y de ahí para acá, ya yo dije, yo a la cama, yo no, ya me bajo a la silla. Los clubes de la tercera edad son el espacio para rescatar la autoestima de los adultos mayores y el medio para valorar la enorme riqueza que ellos guardan. Mirar por el bienestar de nuestros abuelos nos hace una sociedad más humana. Pues ya nos hacía falta juntarnos personas de nuestra misma edad también. Ay, muy contenta, muy contenta, muy a gusto. Ya nada más estoy, ay, ya va a ser jueves para irnos a reunir con las compañeras, aunque sea un ratito no le hace, pero este, muy a gusto. Luego ahorita acabamos de regresar de un viaje que nos llevaron también, o en esos viajes muy bonitos también. Primeramente hacemos ejercicio, pláticas y los convivios que tenemos, también hacemos manualidades. Nos han enseñado a pintar, este, ha habido mucha comprensión entre todos. Y pues no hay más que, pues integrarse a esos grupos, porque muchas veces se queda sola la persona. Y ya viene uno y se integra al grupo, platica, se ríe, cuenta chistes y es muy bonito. Me siento yo como más a gusto, más despejada, más abierta con mi familia. Y que, pues ellos también me entienden. Y no, pues este, es muy bonito. Para quienes viven en condiciones de pobreza y desventaja social, los días difíciles llenos de impotencia y desesperación son más fáciles de enfrentar al recibir el apoyo del DIF estatal. Apoyo que adquiere un valor especial al ser apreciado de la forma que lo hace Doña Ignacia. Y vienen por mí para llevarme a la clínica con este niño. Todavía él está en tratamiento y el otro. Más bien los dos. El otro le toca en el hospital, a él en la clínica. Como no, más de 10 años, ¿verdad? El DI me ayuda con la medicina, con los gastos de cuando están en los hospitales. Ellos me ayudan con una dispensa. Ellos mandan la ambulancia u otra camioneta. Oh, pues no sé qué iría a pasar con nosotros. Yo, gracias a ellos, que me ayudan. Mismo Jesús se da cuenta de mi vida. Cómo estoy aquí. Cómo he salido adelante con ellos. Pues, darle las gracias que me han ayudado en esta situación que me encuentro y que estoy. Pues, yo siento mucho gusto, mucha alegría. Mirar por los demás. En el DIF estatal, nos sentimos orgullosos de cambiar historias. De hacer sonreír. De ver el optimismo. Nos sentimos dichosos de brindar una mano. Y de mirar por quienes más lo necesitan. Esto es mirar. Mirar. Por los demás. Mirar. 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 Mirar.